Muchas gracias, de verdad, una alegría para estar en esta jornada tan importante de cultivo de cobertura. Muy feliz como ingeniero agrónomo también, que se están discutiendo y hablando de este tema tan importante. Bueno, nosotros venimos de Brasil y ahora tenemos una fábrica en Rosario. Ya tenemos una experiencia de hace más de 10 años con culturas de cobertura, con cultivo de cobertura en Brasil, con muy buenos beneficios, muy buenos resultados, y por eso hemos logrado hacer esta máquina el Imperador 3.0, que además de hacer el Puente Verde, puede fertilizar y pulverizar. Un único operador tiene las tres cosas y lo más que hemos somado es el sube y baja. La máquina puede subir un sistema que sube su despegue a un 83 y poder ingresar a los maíces altos y hacer la cultura de cobertura de los maíces altos y una alternativa a los aviones y todo más en una máquina. Tenemos más de 400 máquinas con este sistema de Estara a nivel del país y los productores están muy enamorados porque el suelo no queda desnudo, está siempre con cobertura, eso hace reciclar nutrientes, todo el tema de mantenerse sin erosión, todo un tema también de tener siempre raíces todos los años y eso los productores ahora lo están percibiendo que es el ajuste fino de la siembra directa y esta máquina lo permite hacer eso, por eso el logro que está teniendo es Estara en este mercado de cultivo de cobertura. Y esta máquina nos permite tener que un único operador brinda a tener las tres cosas. Y lo veo que Argentina tiene muchos empresarios de servicio y a veces él trabaja con una pulverizadora pocos meses en el año, con una máquina para hacer cultivo de cobertura pocas semanas en el año o una fertilizadora tiene una brecha muy chica también. Y esta máquina, ustedes pueden trabajar de enero a enero, es una máquina que se va a pagar más rápido porque puede hacer muchas hectáreas y es versátil. Entonces un cliente, un profesor de servicio puede brindar los tres servicios con una única máquina.